¡Muy buenas tardes! Buenas a todos y bienvenidos a Segorinfo. Como todas las semanas ha llegado el momento de ponerse al día con la actualidad municipal y hoy lo hacemos de la mano de nuestro invitado Luis Gil, concejal de Fomento y Desarrollo, Agricultura, Medio Ambiente y Personal. Bienvenido Luis. Muy buenas tardes. Bueno, comenzamos con una cuestión muy importante porque la semana pasada se aprobaron los presupuestos de 2019 que incluyen un amplio presupuesto para el sector industrial. ¿Qué actuaciones se realizarán en los polígonos este año? Bien, la verdad es que esto viene dado de que el año pasado solicitamos una subvención que salió para los polígonos industriales. Entonces nosotros solicitamos y costaba de dos anualidades y solicitamos ayudas para el polígono del SEPES y para el polígono del Santísimo. La subvención del Polígono del Santísimo la ejecutamos el año pasado ya y en el polígono del SEPES costaba de dos actuaciones, que una era el cambio de luminarias a LED, que lo cambiamos ya este año, y la segunda fase consistía en evacuar las aguas pluviales de los dos polígonos hacia el río Palancia, que lo dejamos para este año. Bueno, ejecutamos las primeras fases, las luminarias y la fibra óptica, las instalaciones para fibra óptica, los dos polígonos y unas canalizaciones en el polígono del Santísimo y este año nos queda lo de la evacuación de las aguas pluviales. Hemos empezado ahora a ver el presupuesto, ahora tenemos ya el presupuesto, pues empezaremos con las licitaciones y con todo el proceso que conlleva el desarrollo de unas obras. Creemos que con estas actuaciones los polígonos se ponen, sobre todo lo del SEPES, se pone de los polígonos más acondicionados de la comunidad valenciana, entre los primeros, era una demanda que nos venían haciendo los empresarios que ya están ubicados, y bueno, pues ellos están encantados y nosotros también de poder serles útil y de poder adaptar nuestras instalaciones a la última. ¿Qué más nos puedes contar sobre los presupuestos de tus concejalías? Bien, la verdad es que este año hemos tenido dificultades para cerrar los presupuestos, ya que aunque el Ayuntamiento goza de buena salud económica, tengo que recordar que nosotros en estos casi cuatro años hemos suprimido la deuda, el Ayuntamiento no tiene deuda, hemos pagado unas cuantas deudas que estaban concedidas y no cuestaban cuantificadas, entonces, y hemos ejecutado las obras que hemos podido, entonces nosotros tenemos la deuda, lo que pasa es que tenemos que cuadrar el techo de gastos con ingresos corrientes. Ahí tenemos problemas en cuadrarlos, sobre todo por lo que se refiere al apartado de personal. En estos cuatro años el presupuesto de este Ayuntamiento, desde que le entramos y lo dijimos, iba a apostar por el cuidado de las personas, y es lo que nos hemos dedicado. El presupuesto de personal se nos va a más de un 10% del presupuesto, sobre todo en servicios sociales, aunque viene una gran parte subvencionado, pero también hay una gran parte importante municipal. Entonces nos cuesta bastante cuadrar el presupuesto porque el gasto de personal se nos dispara. Pero bueno, al final lo hemos conseguido, haciendo los ajustes pertinentes, y bueno, nos ha tocado quitar de inversiones, que es lo que nos ha criticado el Partido Popular, que no había mucha inversión, aunque yo creo que sí que había bastante inversión en el presupuesto, pero lo que quitamos de las partidas corrientes, pues ahora con los remanentes de tesorería que tenemos, que tenemos bastante, pues lo suplementaremos. Entonces, pues las partidas, poco más o menos, en mis concejalías se han quedado más o menos como estaban, excepto de que se han ampliado las partidas del Cerro de la Estrella, que vamos ahora a licitar las obras, que son unas obras muy importantes y de bastante cuantía, y también unas cuantas obras que no tenían financiación, por culpa de que no nos dio tiempo a ejecutarlas, y se perdió los créditos del año pasado, y ha habido que incorporarlas este año. Por lo demás, yo creo que es en la línea que veníamos trabajando estos años, de meter partidas de mantenimiento de instalaciones, no la generación de nuevas inversiones, aparte de estar de los polígonos, el Cerro de la Estrella, creo que también está el edificio que queremos hacer para la memoria histórica, debajo de la Glorieta, y hay unas cuantas que sí que se hemos incorporado, pero tampoco unas grandes obras que nos condicionen el desarrollo del mantenimiento normal del pueblo. También el viernes pasado, un grupo de estudiantes del IES Alto Palancia visitaron las instalaciones de producción de energías renovables que se han instalado aquí en Segorbe. ¿Qué vieron y con qué propósito? Pues la verdad es que, desde que nosotros llegamos al Ayuntamiento, y vimos la situación energética que tenía el municipio de Segorbe, nuestra intención ha sido reducir los consumos de eléctricos, de hecho, hemos hecho una apuesta muy importante en la sustitución de lámparas de sodio a lámparas de LED, que son más efectivas, hacen más luz, pero reducen el consumo desde un 30-60%, dependiendo de las que se pongan. Ahí ya hemos invertido mucho, también hemos invertido en placas solares, y también uno de nuestros proyectos estrella era intentar meter con biomasa todo el sector del polideportivo, conservatorio, centro ocupacional, centro de salud, residencias, juzgados, la EPA. Vamos a ver, Segorbe tiene muy concentrados en una zona muchos servicios municipales y autonómicos, y nuestra idea fue, en principio, pusimos una primera fase de biomasa para nuestros edificios, y en una segunda fase metimos una caldera más grande para generar, creo que es de 500 kilovatios, para generar energía para todo, ya nuestros edificios los hemos conectado a todo, nos falta cerrar unos convenios con las consellerías, porque aunque seamos administraciones y seamos todo lo mismo, es bastante complejo arbitrar unas fórmulas para poder que unas administraciones puedan venderle o suministrarle servicios a otras, pero bueno, yo creo que al final lo cerraremos, y ahí estamos. Aprovechando esto, y desde el módulo del IES Alto Palancia, pues nos solicitaron un grupo de alumnos y un grupo de profesores ven las instalaciones, nosotros encantados de ser eso. Se trata de eso, de que la gente se eduque, se conciencie, les enseñamos las calderas, estuvieron allí, vino el ingeniero Esteban, el ingeniero industrial que tenemos en el ayuntamiento, que es Esteban Rueda, él estuvo explicándole todos los detalles de cómo funcionaba y todas las preguntas que tenían que hacerle, también le vio todo el sistema de distribución, también les enseñamos a las placas solares que hemos puesto, porque teníamos placas para generar agua caliente, pero ahora hemos puesto de generación de energía, que es en la piscina de mamá multiusos, en el complejo este. Y vamos, yo creo que les aprovecharía porque una clase teórica, y ver en primera fila cómo funciona todo esto de la biomasa y todo el tema de energías limpias, pues es muy, bueno, yo creo que es muy enriquecedor y les aprovecharía mucho. Yo estuve cuando la presentación y un poco, luego tuve que irme, pero bueno, allí estaban ellos y me imagino que les sacarían en utilidad. Nos solicitaron que si podían más veces, y claro, nosotros encantados de servir para educar a nuestros jóvenes. Has mencionado que habéis apostado por el cambio de luminarias a LED en muchas de las calles de Segorve, es una obra que ya está adjudicada, y me gustaría que nos recordases en qué consiste esta actuación y cuánto se va a ahorrar el municipio. La verdad es que ahora no me sé de memoria las calles, pero ya creo que es la tercera, la tercera o la cuarta, la cuarta obra que hacemos de estas características, y sí, esta obra sustituye, creo que son 250 luminarias, pasan de sodio a LED. Antes te he comentado que se están consiguiendo ahorros de un 30 a un 60% de consumo, no se extrapola dinero, no puedes decir, pues me ahorro el 60% de consumo, me ahorro el 60% de dinero, porque la energía eléctrica, vemos cómo se están incrementando los precios constantemente, pero los consumos sí que se están barajando en torno a un 40-50% de media. Pues eso es, los ahorros, pues calcular, por ejemplo, con el estado de actuación que vamos a hacer, el plazo de amortización es tres o cuatro años, pues yo me imagino que si son a los 100.000 euros, pues sobre 25.000 euros al año en energía eléctrica nos ahorraremos en esta última actuación. En las otras ya lo estamos notando en el recibo todos los segorvinos que pagamos del alumbrado público. ¿Qué pasos nos quedan por dar aquí en Segorve en materia de ahorro energético y por qué es tan importante? La verdad es que aún nos quedan que sustituir, yo creo que Segorve tiene alrededor de 2.000 puntos de luz o más, que son muchos puntos de luz, y todas con vapor de sodio, que son luces muy, aparte del consumo energético, también hacen una gran contaminación lumínica, es decir, así como las luces de LED echan la luz de la farol hacia abajo, con lo que tú ves más luz bajo, aunque arriba está oscuro, la luz de sodio se va a la luz hacia arriba, por eso se nota, cuando vas de una calle que está leda de sodio, verás que una es luz blanca hacia abajo y más oscuro, y la otra es amarilla, pero menos luz. Pues aún nos queda bastante, nuestro empeño es hacerlo todo, de hecho salió una subvención que podías acogerte para cambiar todas a la vez, y lo que pasa es que no era una subvención vía financiación directa, sino que era por medio de crédito, como nosotros estábamos con la situación de no tener deuda para tener un poco más de liquidez y de poder utilizar más los fondos de los que disponíamos, no nos acogimos a este tema de subvención, sino ya lo hubiésemos hecho todo el municipio, pero bueno, nuestra intención es por fases cada año ir cambiando hasta que consigamos cambiar todos los edificios, y la glorieta, por ejemplo, ahora hemos cambiado todo el botánico también a lucer led, y poco a poco vamos haciendo cuando podemos ir cambiando, ir metiendo led, porque creemos que es el futuro. Actualmente están en marcha las obras para mejorar la accesibilidad de las calles de Segorbe, ¿qué puedes contarnos sobre esto? Sí, esto es también un plan provincial, el plan provincial del 2018, los antiguos planes provinciales, ahora creo que es el 135, y nosotros destinamos un porcentaje de un 70-80% a obra, y otro tanto a funcionamiento corriente, que es lo que marca la norma del plan provincial. El año pasado decidimos hacer una actuación de mejora de muchos pasos de peatones que no estaban adaptados a sillas de ruedas, y a personas con discapacidad, y entonces, pues es lo que estamos haciendo, cuando se han hecho, por ejemplo, los semáforos de la calle Navarro-Reverter, que eran unas aceras muy altas, cuando pasabas, bueno, se han hecho eso, se ha mejorado la calle Soneja, en la avenida La Constitución creo que hay dos o tres también que se han hecho, también está enfrente del centro de mayores, la residencia de ancianos, la acera, que hay un trozo de tierra, hay unos cortos, y eso también es otra actuación, y diversos, bastantes puntos en Cortes Valencianas, también creo que se han hecho tres o cuatro actuaciones, vamos, consta de muchas pequeñas obras, pero todas para mejorar la adaptabilidad de nuestra ciudad. Ya han finalizado las obras en el pabellón polideportivo, ¿qué actuaciones se han realizado allí y por qué eran necesarias? Bien, en primer lugar, nosotros ya, esta actuación nos viene de largo, nos ha dado muchos problemas, porque era una actuación complicada, nos encontramos con que había un problema de goteras, un problema importante de goteras, y un problema importante también de temperatura. Hemos conseguido, al final conseguimos un proyecto, que era doblar todo el techo y meter más aislante del que ya había. Nos encontramos con que en el techo se había inyectado fibra de aislante de polietileno de esta, con lo que nos complicaban los trabajos, porque por el problema de chispas y de cosas que se pudieran incendiar, al final lo tuvimos que hacer manual, sin utilizar radiales y cosas de estas, y al final ha consistido la obra en doblar todo el techo, meterle una fibra de lana de encima del polietileno que hay, y se ha doblado todo, y se han hecho las canalizaciones nuevas. También se ha limpiado toda la fachada del pabellón, se le ha dado un... con agua presión, se ha quitado que estaba bastante sucia, y también se ha reparado el parquet. Ahora creo que, si no me equivoco, mi compañera Tere Mateo, que es la de deporte, estaba mirando un presupuesto para pintarlo, porque es un pabellón que tiene muchos años, y lleva muchos años sin haber hecho la pintura y sin haber hecho el mantenimiento, y luego hoy me comentaban que hay unas... que también habría que hacer una actuación en las ventanas, que también están un poco... bastante deterioradas. Pues nosotros hemos conseguido en eso. Creo que las goteras y la temperatura sí hemos conseguido. La temperatura, me comentaba, los que la usan, que ha bajado, se ha logrado un margen de unos 10 grados, que es mucho, 10 grados hacia arriba o hacia abajo es mucho, y las goteras, pues no las hemos comprobado porque no ha llovido, pero seguro de que no nos causan ningún problema porque se ha hecho todo nuevo, y se ha canalizado todo nuevo. Y por último, quiero preguntarte, ¿cómo avanza la senda de Cárrica? Pues la senda de Cárrica, creo que si no está terminada hoy, estará esta semana, ya está la pasarela, y con eso ya cerramos la comunicación con Peñalba y Segorbe para poder, sin ir por la carretera, pues venir andando, paseando tranquilamente. La verdad es que es un paseo bastante agradable por el río y por la zona, un paseo no es duro, y yo creo que muy bien. La gente está de carga, la que lo usen están encantados, y la pasarela pues ha quedado muy bien, es un poco verte colgado en el río Palancia, pues está bien, para disfrute de todos los segorvinos, que es un... sí, pero ya, si no está terminada, hoy me han enseñado unas fotos, o ya han pasado por allí, les quedaba que ajustar unas pequeñas cosas, que esta semana igual se queda cerrada y ya la pueden utilizar. Estas pascuas se podrá ir perfectamente andando a Cárrica o volver de Peñalba, sin ningún problema. Muy bien, bueno Luis, como siempre, si antes de despedirnos quieres añadir algo más. No, yo... estamos en periodo preelectoral, que nadie piense que se están haciendo obras o se van a hacer por las elecciones, es la dinámica normal que lleva el ayuntamiento, lo que se está haciendo se haría de todas las formas, pedirles un poco de paciencia, porque ahora con estas elecciones se quedan también las cosas un poco aparcadas, hay temas que se quedan aparcados, pero bueno, nosotros no dejamos de trabajar como si no hubiesen elecciones, y los proyectos de Segorvi, o los que se consideran buenos para Segorvi, pues nosotros lo seguimos tirando para adelante, independientemente del resultado luego de las elecciones, que claro, dependiendo del color político que salga, pues tendrá prioridad por unas cosas o por otras, lo que es bueno para el pueblo, independientemente de quién gobierne, lo tendrá que llevar para adelante, y lo que consideren que no, pues lo tendrán que dejar. Y nada más, muchas gracias a ti, porque no sé si será el último Segorinfo en el que asisto, y es un placer todo este tiempo, y nada, pues aquí estamos. Muchas gracias Luis, ha sido un placer entrevistarte, y espero que no sea el último. Muchas gracias. A ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos un día más, disfruten del fin de semana y no se olviden que les esperamos la semana que viene, a la misma hora, aquí, en Segorinfo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!